Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, que ca, ya no me entiendes si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, Báilalo por obligación Técalo 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 En la discoteca Técalo Técalo Para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, mor, mor Cada vez que veo seguro y yo me quedo loco Tú le das abajo mami que me echó esa ojo Como tú lo mueves en el mundo lo mueve el poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueve el poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueve el poco Calentamiento global Anda suelte el animal Mano arriba el que es real Técalo Técalo En la discoteca Técalo Técalo Para la muñeca Por favor Técalo En la discoteca Técalo Técalo Para la muñeca Por favor Técalo 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 En la discoteca Técalo Técalo Para la muñeca Para la muñeca